Veamos qué hay detrás de la carrera por las vacunas. ¿Querés que esta pandemia termine y la vacuna salga rápido? ¿Estás mareado entre tantos laboratorios, vacunas fase 2, fase 3, la efectividad y la mar en coche? Veamos qué hay detrás de la carrera por las vacunas. En el mundo hay más de 150 vacunas en desarrollo contra el COVID-19. El problema es que todo está bajo un sistema irracional para los intereses de negocios millonarios y poder de los países. Veamos. La competencia de la industria farmacéutica y sus laboratorios es uno de los obstáculos. La rusa Sputnik V anunció 92% de efectividad y la Yankee Pfizer 90%. Pero no están publicados los resultados de la fase 3. Es la última etapa antes de aprobarla y aplicarla con pruebas científicas de seguridad y eficacia sobre decenas de miles de personas. Para ellos es más importante hacer prensa de que son los primeros en tener la vacuna. Y claro, porque suben sus acciones, reciben más fondos y los gobiernos salen corriendo a comprarlas aunque no tengan garantías. En vez de coordinar y compartir los resultados de la investigación científica, cada laboratorio lo hace por su cuenta y en completo secreto, despilfarrando recursos con investigaciones duplicadas y encima tardando más en encontrar la vacuna. Y no nos olvidemos de cómo llegamos a esto. Los laboratorios invierten más en el remedio que en evitar la enfermedad. Es más negocio venderte la vacuna que investigar para prevenir. Son los responsables de que lleguemos a la pandemia en estas condiciones. La carrera entre los estados y sus gobiernos. En la mayoría de los países, la investigación científica recibe recursos estatales, pero los resultados terminan en manos privadas de grandes laboratorios que mueven 1,3 billones de dólares anuales. Millones de millones, literal. A eso, sumale que los acuerdos entre gobiernos y laboratorios se negocian bajo mucho secreto. ¿Por qué? ¿Quién tendrá la responsabilidad si algo sale mal? En Argentina, el gobierno y el macrismo votaron una ley que si hay reclamos se resuelven en tribunales extranjeros que decidan los laboratorios. Ser el primer país con la vacuna daría prestigio y más poder en las disputas geopolíticas. No es casualidad que Estados Unidos y Alemania, Rusia, Reino Unido, China encabecen esta carrera. Y toda esta irracionalidad bajo la ley del mercado le termina dando letra a unos peligrosos vendehumos. Los antivacunas. Básicamente un movimiento anti-ciencia que nació y creció con grupos religiosos. Y algunos un poco nazis. Y no nos olvidemos tampoco de las teorías conspirativas. Pero aunque algunos hablen contra las corporaciones, uno de sus fundadores saltó a la fama por publicar una investigación contra las vacunas que es considerado el mayor fraude científico de la historia. Al final, todo era un plan para vender vacunas alternativas. O sea, otro negocio. En conclusión, tener una vacuna sería un enorme avance, aunque no solucione todo mágicamente. El desarrollo de la ciencia y la tecnología pueden hacer grandes transformaciones en nuestras vidas, incluso bajo el capitalismo. Pero el límite para nuevos avances es la propia lógica del negocio. Que la vida y la salud estén primero es incompatible con el capitalismo.